Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Sofonías Capítulo 3 Versos 14 al 18 Canta hija de Sion Da gritos de júbilo Israel Gózate y regocíjate de todo corazón Jerusalén El Señor ha levantado su sentencia contra ti Ha expulsado a todos tus enemigos El Señor será el Rey de Israel en medio de ti Y ya no temerás ningún mal Aquel día dirán a Jerusalén No temas Sion Que no desfallezcan tus manos El Señor tu Dios Tu poderoso Salvador Está en medio de ti Él se goza y se complace en ti Él te ama Y se llenará de júbilo por tu causa Como en los días de fiesta Palabra de Dios Te alabamos Señor Música 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 Gracias por ver el video